Que somos personas también que pernoctamos aquí todas las noches desde el 7. Agua, sol, sereno, polvo, nenes asmáticos, durmiendo en el piso, envejecientes. El municipio no ha venido aquí a decirnos que ustedes necesitan. No han venido aquí, no han venido aquí. Yo no los he visto. Ustedes me han entregado algo. A mí, a mí, a mí. Ustedes no me han visto poniendo agua de ustedes. Pero a lo mejor, a lo mejor han impactado ciertas áreas del coliseo. Todas las personas que han venido aquí son personas que han venido de otros pueblos. Nos han traído almohadas, nos han traído matrimoniales, catres, comida. Han traído médicos. Todo está grabado en las redes. Y no es por problemas. Nosotros no somos animales, somos seres humanos y también estamos afectados. ¿Sabe de quién es este parque? El municipio. Yo pude haber cerrado ahí. Bueno, y si usted hubiera cerrado, a lo mejor en los alrededores, yo me hubiera caído. ¿Usted sabe por qué? Porque yo considere que usted, moverme de aquí, que yo estoy segura con mis niños, para una estructura que si se mueve se puede caer, no es segura. Esa estructura es siglo XXI. No, está bien. Nadie me puede asegurar eso a mí. Yo me siento segura al aire libre. No me siento segura en mi casa. No me voy a meter ahí. Mira, te voy a decir más. Eso tiene una plaza en el centro. Y las personas cogeron en el centro. Y hay hacinamiento, hay un revolución. Yo entré ahí. Eso es para 1.500 personas. Sí, pero yo no me siento segura. Entonces, mi salud mental... O sea, usted tiene que evaluar la salud mental de cada persona y dónde cada cual se siente cómodo. Porque a lo mejor su experiencia no es la misma que la mía. A lo mejor yo no me siento segura ahí, pero me siento segura aquí. Yo tengo que resolver todos los problemas. Yo la entiendo. Y no es por... El problema de la carpa es... El problema de la carpa es que nosotros consideramos que si llevamos siete días aquí, tanto tiempo, porque vienen a traer una carpa hoy o ayer, cuando ya nosotros estamos a chicharros del sol. Por obra y misericordia de Dios nos dieron permiso. No sé si ustedes... Porque no teníamos el dinero. De quedarnos ahí. Está bien, está bien, pero contra tantos días, allí usted nunca ha ido. Ninguno, por lo menos donde nosotros... Estoy aquí, peleando. Hoy, está hoy, está hoy aquí. Bueno, perdóname. Está bien, corazón, mira. Estamos aquí, el municipio está aquí, mira. Está bien. Somos 300 y pico de comunidades. Vamos a hablar claro. Ok, impacta. Escúchame, escúchame, escúchame. Mira, eso es así. ¿Tú sabes por qué estamos aquí hoy? Porque hemos estado en toda la ciudad. Ponce, es la tercera ciudad más grande de todo Puerto Rico. Y al igual que tú, al igual que tú, tenemos miles de familias en todos lados. En las Margaritas que es allá en el campo, en Glenview. Y by the way, tu reclamo puede ser correcto. Yo no reclamo nada. Pero estamos intentando estar con todos. Hay una molestia, hay una molestia de lo de la carpa, lo que se está diciendo. Y no es que nosotros... Mira, que le trajimos una y hay otra nueva. Inclusive, nosotros hemos contactado tantas organizaciones que nosotros hemos salido de aquí de la palpachín a impactar Morel Campo, que no ha llegado ayuda allá. Allí estuvimos también, dama. Dama, usted no nos ha visto, pero mira. Nosotros vamos todos los días. Mira, mira, mira. Ustedes digan, nosotros estuvimos hoy... Y quisiéramos ser muchos, pero son muchos los ciudadanos que están en la calle. Ustedes tienen que entender que estamos ayudándolos a todos. Están trabajando, que chévere, pero... Son muchos, son muchos, son muchos. Pero ¿sabes qué? Impacta la necesidad. Los únicos que necesitan no son los de Recurio. Hay más gente en la calle, residenciales públicos, no he entrado. Sí, hemos entrado, amiga. Lo que pasa es que tú no lo has visto, pero hemos estado, hemos estado. Yo vivo en residenciales públicos porque ellos no han ido allí. Hemos estado, hemos estado. ¿Y cuánta gente infastamos hoy? Conseguimos pan, pues hay uno, si hay dos, si hay tres, si hay cuatro. Pero nada, mira esto, amiga. Estamos en una emergencia. Activistas de San Juan, de de apoyo. Están viviendo en su casa. Nosotros no estamos viviendo en nuestra casa, ¿tú sabes eso? Pues ni yo tampoco. Ella está durmiendo en su guagua y yo también. Y yo en mi caja, yo en mi caja, yo en mi caja. ¿Dónde duermen sus hijos? ¿Tú sabes quién? Estamos todos, la familia, estamos todos. ¿Dónde duermen? Tus hijos son importantes para nosotros, estamos aquí. ¿Dónde duermen? Mi corazón, estamos ayudándolos a todos. Pero tenían que estar desde el primer día con nosotros, desde el primer día. No podemos ser egoístas. Desde el primer día. Somos muchos, somos muchos. No pueden ser egoístas. Tienen que ser de... Hemos ido al Parque de la Lula, Parque de Villasca, Punto Oro. Vete y pregúntale a ellos. Vete que nos mandan comida. Mira, eso no es verdad. Eso no es verdad. Vete y pregúntale a los niños. Eso no es verdad. Llama a Carmen Pacheco. Dime. ¿Quién es el líder de aquí? No, aquí no. Hay porque es que esto no es uno como el de ellos. ¿Tú estás seguro que aquí no es el líder? Aquí no es el líder. Bueno, ¿cuál es el líder? Ella es la del Servicio al Ciudadano. ¿Quién se identifica? Ok. Aquí no hay líder del municipio porque es que no están veniendo en Pascarnos. No, de la comunidad. No, de la comunidad. Mira, lo que sucede es que todos los campamentos que tenemos abiertos, en todos los campamentos, el mismo grupo colectivo, ha identificado a una persona para representarlo, ¿verdad? ¿Es correcto? Bueno, aquí no sabemos cuáles, porque yo he llegado aquí a repartir el agua, le puedes preguntar a aquellos caballeros de allí. ¿Y hasta dónde ha llegado? No, a todo el parking. ¿No está el parking, no? En aquella área donde yo no te he visto. Cuando los futuros estaban aquí, a las once, a las doce de la noche, yo he venido a repartir el agua embotellada, cuando estaba repartiendo las sopitas, yo he venido aquí, he identificado a un niño, he repartido pamper, he repartido shop, las veces que yo he venido así a Mayra Colón. Yo desde el día uno, yo estoy aquí, y a mí nunca me ha mandado nada. Yo he venido aquí tarde. Tú sabes cuántos pueblos nos han impactado a nosotros, y todo lo que se entrega, se entrega en las carpas, nosotros nos encargamos de repartir todo eso por aquí, ella no puede, ella no puede decir, no puede decir que nos ha impactado y que nos ha ayudado. Yo sí he impactado gente que están hasta en las casas, yo le he conseguido pamper de adultos a gente que no podió salir, y sucesivamente así, pero no puedo decir que han impactado aquí porque no es así. Esos cartas los pusieron hoy, la gente está durmiendo en los carros o afuera de la silla, y los más triunfables que hay los he conseguido yo por el pueblo que yo les he pedido por aquí, y me lo han traído, las almohadas igual que, viste, que las estoy trayendo más que he buscado. Y fui a Juan Moral Campo y les llevé también almohadas. A todos yo les he dado, pero no pueden decir que han impactado aquí porque aquí no han impactado. Y sí, fui yo el que dije que no podían montar la carpa porque habían ancianos durmiendo a esa hora, yo fui que lo dije, pero de verdad, para mí, para mí, era una falta de respeto, y después hice un live, yo hice un live y le dije, en un live, yo dije, vengan temprano porque nosotros mismos te vamos a ayudar a montarla. Yo esperé y no vinieron nunca. La injusticia es injusticia, la injusticia es injusticia. No se puede tapar el sol con una mano. Se molestaron porque dijeron, ah, que es de su orden. ¿Sabes qué están diciendo? Que movieron los carros y toda esa gente que había ahí, durmiendo allá, se movieron para las letras de consejo. Gente que llevan tanto tiempo aquí. Eso es injusto para montar una carpa a esa hora. Nosotros hemos comido la pieza aquí, achicharrados, ayudando, y el municipio no ha venido aquí. Y si han venido, a lo mejor han impactado esta área que está más cerca porque para allá hay gente, para allá atrás hay gente, para todos lados hay gente que aquí.